Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos un día más a Stardew Valley Estamos aquí justo en el día 15, lunes 15 del mes Bueno, del mes no tiene meses, es cierto, eh Vale, esto lo hablamos ayer porque salí sin querer Estamos ahora el día 15 de agosto De agosto, ida con agosto Agosto, estamos en otoño Estamos en otoño, he dicho agosto Bueno, estamos en el mes, ida con el mes Estamos en la estación de otoño Aquí terminando, bueno, terminamos por la mitad del otoño Lo cual Es, ¿cómo decirlo? Es triste, se está yendo ya al otoño Y nos damos cuenta de cómo el tiempo pasa Y que no podemos volver hacia atrás Y lo rápido que pasa la vida realmente Fijaos, y a los que estéis estudiando Como en mi caso Si os dais cuenta realmente Hemos terminado ya prácticamente Que nos quedan veintitantas clases Veintitantas clases, veintitantos días de clase Bueno, pero ustedes me comprendéis, ¿vale? ¿Puedo coger esto? Oh, sí, puedo cogerlo, maíz, toma ya ¿Y cómo sé cuál es el que tiene? Ah, vale, 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 he visto ya Cómo sé cuál es el que tiene maíz Y cuál es el que no Bueno, pues muy bien, ya hemos tenido Tenemos el maíz Eh, una mazorca tiene que ir para el bundle Creo Correcto, vale, una mazorca va para el bundle Y se me olvidó oye Los de la puta carabaza, ¿sabéis? Así que lo que voy a hacer es coger una mazorca Eh, una es para el evento Una es para el evento Y otra es para dar la hora Y todas estas son para vender, obviamente Vale, vamos a terminar de arreglar esto Me gusta cómo vibra la arregladera Vibra, vibra, vibra Muy bien Muy rico Bueno, pues eso Vamos a dejar ahora lo que nos falta Para completar el bundle del otoño O de los productos del otoño Que podemos cultivar O preferáis llamarlo Y me falta porque creo que hacer una calabaza De oro Para poder conseguir el logo El logo El Eh, lo que me piden en el bundle, básicamente Ahí Y ahora pulso tres Nada más Nada más té Bueno, vale Terminamos por aquí Y ya solamente nos queda un huerto Vamos a hacerlo de siempre Acariciar a los pollámenes Y también Pues las leces con melva Lo típico Vale, por aquí no puedo Tiene que ser por aquí Muy bien Me da igual Lo riego todo Total ¿Qué más da? Y listo Hasta habéis visto que es fácil Que es sencillo Y así Pues tenemos todo listo Para que siempre O tengan que hacer Lo que tengan que hacer ¿Vale? Vamos a Vale, los pollos Y esto me gustaría mejorarlo Pero no sé hacer la receta Todavía de Del oro Entonces pues Tengo que bajar niveles En la mina Hasta encontrar oro A lo mejor Ni se puede craftear Como es el caso Del acero este Aquí está Perfecto Bueno, vamos a Pon las vacas Y dejamos Eh ¿Os podéis quitar? Por favor ¿En serio? Ah Listo También pienso Que debería comprarme Otras dos vacas Creo que estaría Bastante bien Porque así Genero Más leche Aunque realmente No me interesa Ahora mismo Porque no tengo Tampoco Tantas máquinas Para sacar la leche Tantas máquinas Para sacar la leche Y no Tanta ¿What? Ah vale Porque esta Ha producido una leche Grande Y he estado Dos días Sin leche La tontería La verdad Pero bueno Yo no sé Quien para juzgar Tenemos el cubo En su sitio Sigo pensando Que a lo mejor Debería Cerrarle la puerta A los bichos estos Que me muero Coño Creo que debería Cerrárselas Para tenerla Siempre ahí dentro Y así evitar Cualquier tontería Que pueda suceder Bueno Cualquier tontería Más que nada Es eso La pereza De tener que salir Con el cubito Vale Pues Vamos a meter Los huevamanes Y la leche Muy bien Vamos a vender El huevo Que nos falta Que nos queda Mejor dicho La mazorca La otra mazorca La otra mazorca Aquí tengo fibra Para ti Las mías Estas Tampoco las quiero Las regalo Vamos al centro Comunitario A dejar esto Y a lo mejor Lo que debería hacer También Es irme A comprar Las dos vacas Es que tengo la dura Esa Como se hacía La mierda Esta Madera dura No tengo mucha Madera dura Aparte que ahora mismo Para ahora Ahora mismo Es inaccesible Para mi Hola A ver La misión de hoy ¿Cuál es? Eh Ah Vamos a la mazorca De maíz Que rica ¿No? Pues Tenía maíz Ya no Lo acabamos de vender Vale Mañana es el evento Con el cual Ya podemos Tirando Esta mierda Al inventario Y podemos Ir a la mina Y vamos En el centro Comunitario De que por favor Centrate en lo que Estás haciendo Vale Centrate Ay que color tengo Se me ha olvidado Poner antes El ventilador Y aquí está El sol dando A tope Espérate Así queda un poquito De sombra En mi cuarto Estoy aquí Friendo Que ahora mismo En mi cuarto Es un maldito Horno Bueno Bueno Vamos a ver Esto de aquí Y terminamos El bundle A ver que nos dan Vamos Semillas de otoño Lo de siempre Ah no Uuu Uuu Por fin Bueno por fin Algo Algo bueno ¿Sabes lo que te quiero decir? Una Casa de abeja Pero Es una colmena De estas artificiales Para poder reconectar Miel Que bien Que bien Vale El problema Son las flores Bueno Me imagino que esto El funcionamiento Que tienes en primavera Y te lo dan ahora En plan ¿Por qué tienes que esperar Dos mesas estaciones? Para que produzca Todos los días Supongo Eh ¿Por qué tengo esto? ¿Se me va a comer igualmente? Cómete la moranda Que me tienes contento Madre mía 45 de energía ¿Eh? ¡Buah! Por favor Ni los mejores Productos de Recolección Consiguen eso Vamos a plantar esto Te imaginas Tú vas a un pueblo Y te encuentras Un niño Bueno Realmente es un hombre ¿No? En teoría Tiene que ser Como un hombre Aquí no Aquí yo lo veo bien Sí A mí me gusta A mí me gusta Lo que tenemos que hacer Es coger Y poner aquí Una flor Pero es que no sé Como se plantan las flores No lo sé No sé plantar flores Bueno aparte No tengo flores Ahora si te das cuenta No tengo flores Así que no sé A lo mejor el PR se vende Alguna que otra flor Puede ser Yo te digo que no Oh mira Que rica la mayonesa Como se ha terminado Bien Voy a venderla ya Para ti anda A ver La colmena La colmena Pues esto funciona Si le pongo una flor Pero como no tiene flor No podemos hacer que funcione Cuando miro el queso No da igual Quiero hacer esto antes Quiero toda la madera Por favor Muchas gracias Voy a terminar De colocar esto Y por aquí una línea Vale aquí debería haber otro ¿Esto qué es? Mantiene la hierba Y a los animales a raya Ah vale Wow Cencevalla de madera Vale 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 No esto no esto A ver Quiero hacer la de cuatro Esto aquí no puede ir No aquí no Aquí vale Fuera Ahí no tú Ahora Bien 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 Vale Esto en teoría Como tengo que tener Las flores aquí plantadas Pues no No puedo poner doble aquí Pero no No pasa absolutamente nada Aquí lo que tendría que hacer Es colocar el horno Colocar cuatro hornos O lo que podría hacer también Es colocar este De madera Quemador este de madera Y ponerlo ahí Y tener cuatro hornos Y Cuatro millón a veces Al horno como se hacía Vale Creo que puedo hacerlo No, no puedo Una mala suerte que tengo Bueno tampoco pasa nada ¿Vale? No es el fin del mundo Vamos a ver Los árboles como andan Van mal Van mal A lo mejor Debería regarlos Debería haberle puesto Fertilizante O la mierda esta que hace Que acelere Que crezca el crecimiento Puede ser No termino de negarlo Vamos a guardar esto Y esto lo vamos a poner Lo veo bien A mi me gusta Y si me gusta a mi Al resto que le zurzan Vale Vamos a terminar el día ¿Que debería ir a la mina? Pues si debería Pero prefiero ir con el inventario vacío Completamente A ver 1939 de oro No está mal No está mal Pues la mayoría es el huevo Y la mazorca Bueno no es verdad He vendido mucha mazorca de maíz Realmente está bastante mal No me gusta No sale rentable la mazorca de maíz Una cosa más que tenemos que tasiar Oh nena Oh nena La abranjena aquí No te comes las cosas Y dale con comértelo Uy Ahora Bien Perfecto Mazorca nada Esto nada Vamos a asesinar esto Voy a Y a ver La mazorca El queso Me lo botaban la granada La cereza La mermelada Uy es verdad Tenía el crafteo de la mermelada ¿No es así? Creo que sí A ver Plantas de Eh 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 Para esto en sí Todos los cinco de estos Hostia Pues si Tengo que plantar el maíz Uuu Y tardaban quince días Y los planto Y en teoría Me salen El Dieciséis Veinti No Ya no me da tiempo Pues sí Me daré tiempo Pero Por mi Al parecer Si lo necesito Porque necesito Cinco de oro Yo pensaba que no Cuídate tú Que tonto No Pues entender A la mazorca Esta la puedo vender Sin ningún problema Correcto Puedo venderla ¿Dónde la vamos A venderla? Ya podrían dejarte Decir Donde quieres colocar esto Vamos a colocar Un aquí Hasta aquí Y ahora esto Bueno Llega bien Y uno de queso Un de queso Hala Pa' dentro Vamos a regar Vale Y sigo regando Para donde no es Y sigo regando Para donde no es Que bien Debería poner el El dueño del juego Por el creador del juego Como preferáis Que le llamemos Debería poner Para que ponga Un cuadrante Para que se vea Claramente O donde tiene que pinchar O no sé Pero yo mejoraría Un poquito El sistema este Del regadío Me da miedo Hacerme la regadera De oro Porque No sé Si me sale rentable ¿No? ¿Qué hace Mi perro ahí? ¿Alguien me lo explica? Vale Vale Ay Ahora Es preciosa La banda sonora ¿Eh? Se puede quejar Por muchísimas cosas Pero en cuanto a Contenido Calidad Y banda sonora Buah Demasiado bueno Para ser cierto Es muy 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 bueno Me recuerda muchísimo A la banda sonora De De un anime Que se llama Inuyasha Por si alguno Lo conoce Y se parece Tela 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 Ay Que me llega Sin aguita Ey ¿No ha hecho La animación De rellenar La regadera? No Ahora falta Pensar De la Animación ¿Para qué? La he hecho ya Veinte millones De veces A lo mejor A veinte millones Dos Cansó un poco De verla Ay Coño Es verdad Vale 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 Que el evento Este acaba de empezar Y Que es en el rectángulo De la ciudad Coño Es verdad Son las nueve Empezaba las nueve El evento Vale Vamos a salir Corriendo Para Atenecer A los animales Cogemos Lo que es nuestro Y le ponemos Lo que es suyo Hombre Ya que es lo que es nuestro Ellas ponen lo suyo Que sigo sin saber Como consiguen Proclear Ya que El huevo Sale cuando Está fecundado El animal en sí Como está la gallina Fecundada Es decir El huevo que sale Está fecundado No es que Salga Y luego El gallo Fecunde su huevo Todavía está Sin leche Amiga En serio Llevas ya tiempo Deberías Pensar seriamente En tomar algún medicamento U otras cosas Pero no se pega Dos días sin leche Puede ser también Sigo pensando Que debería cerrar El El cerro este Que si te lo dejan Ahí el pie cerrado Será por algo Vale Todo listo Todo plantado Esto Aquí va su bola creciendo Va a tardar Son árboles En la vida real Tardarían años Así que No nos vamos a quejar A ver Esto por aquí Y ahora esto Por aquí Y no un cristal Otro jodido Maldito cristal De tierra Para poder Ay No puedo recoger el hacha Ahora que me di cuenta La madre que me parió No me he dado cuenta Hasta ahora Claro ¿Veis? Ahora es el evento este What? A ver Piezas por Uh Fedora Rare De crau 800 estrellitas Coleccionalos a todos Uno de ocho Vale Que Ah Vale Que lo recorré Los Había también Un espantapájaros Especial Stardrop Un misterioso fruto Que llena de poder Y quien lo come El sabor Es como un sueño Una poderosa experiencia Personal Es difícil De describir A los demás Dos mil estrellas De estas ¿Sabes? ¿Y esto que es? Un mueble? Vale Pues me quiero llevar La fedora Y el espantapájaros Si puede ser Por favor ¿Cuántos son? 8 y 5 Vale A ver ¿Cómo se consiguen Estas cosas? ¡Acollo! ¡Es una feria! Eh Juego de los tokens Jugar 5 50 de esto Vale ¿What? Hostia Que raro Vale 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 Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Toma ya Doble Show Vale Es complicado Porque Me quedo sin Parte Es que tengo Apuntada Por detrás Mía Uy Vale No está mal No está mal Pero aparte Yo tengo también Yo tengo un tirachinas Que mal ¿No? Punto 125 Eh 71% 10x15 No Acuado un bonus No reward No Trade card Ha sido duro No hagas nada ¿No? Me quemo a un mojo Básicamente A lo mejor Tengo como un sistema Más fácil Star token ¿Vale? ¿Cómo te queréis comprar? ¿Vale? Ah vale Puedo intercambiarlas Por dinero Directamente Eso está bien Eh El juego de la pesca Pesca Vamos A ver Hostia A mí se me ha olvidado Cómo era la pesca Tengo dos minutos Hostia Vale Vale No me acordaba Que tenía que Cuando me hace eso Es cuando tengo que tirar 7 Que hace tiempo Que no pesco Y lo poco Que he probado La pesca Hostia Que mal esa Ala No Vuelve Vale Es manteniendo el botón Perfecto Bien Al máximo Tengo un bonus Eso está bien Puntoación 18 Bueno Ay Ay Vuelve 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 No Maldito Maldito Ah No Se me ha escapado Es especial Porque como estaba al máximo De la carga Esta Pues lo sería Seguramente Vale Es complicado Es complicado Me imagino que más adelante Le cogerás el truco Vale Perfecto Me la llevo También Casi hago otro Un máximo Se acabó el tiempo Ahora mío Míralo Se me ha golpeado 28 Dos peces Y 18 estrellas Que me llevo Vale Muy bien Este tiene que ser mío De la espada Seguro Eh Me parecen muy feliz Creo que el alcalde Lewis tuvo que bajar El presupuesto Del año De este año Con esta gente Con este sí ¿Sabes? Habría hecho bien De payaso Creo que perdí La vocación Las espadas de Clint Son más afiladas Cada año Uy Que se le pregunta Baja su alea Admiro las habilidades De Robin En la carpintería Uso 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 muchas De sus técnicas En mi trabajo Ah vale 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 La carpintería Es una tradición Acentral En la que estoy orgullosa De ser parte Me quejo A veces De mi trabajo Pero en realidad Estoy muy orgulloso Estas son algunas De mis mejores piezas Espero que te gusten No puedo comprarlas No puedo Vale Vamos a ver al mago este A ver que me lo dice Vale Por aquí no puedo Tengo que dar Toda la puta vuelta Joder Ah yes Ah si Mi bola de cristal Es Swirling No se lo que es Swirling Con visión De tu futuro Vale Estará como brillando Y Parpadeando Con visión De tu futuro Joven Una joven Venga Total son Cien de oro Veo Tu Laying No se Akot No No se traducir Esta frase Laying No se lo que es Estoy mirando Como Un hospital Jody Está ahí Necesita tu compañía Bueno Aquí no es necesitar Tu compañía Cuando Tu recuerdes Que es un buen amigo Ahora Yo veo Que en la edad media Andando Te veo con la edad media Por el pueblo Es decir Caminando por el pueblo Y por polvo Vale Tu pausas ¿Cómo? Tu pausas Una ventana Para ver Vale Te paras en una ventana Para ver A una familia Tomar una cena Cenando Creo que puede ser Hambre No Eso es Hungry No se lo que es Y tu cabeza O envidia Puede ser envidia Prácticamente Tu envidia Puede ser No se Miradlo Y tu cabeza Y Corres Hacia la oscuridad La bola de cristal Se está moviendo Ah Tu estás En combate Estás combatiendo Estás luchando Hay algo De dificultad Para verte Desde la oscuridad Creo que pone eso Pero Tu Pero tu Puedes verme De frente O algo por el estilo O veo tu rostro Ah La bola de cristal No dice nada más Ya no Yo puedo Ayudarte Jove Me da igual Que Ve el futuro Como en una Roca Espera un momento Un segundo What a ver Escaf Vale Vas a necesitar Un cambio Pero un cambio Si tu Corazón lo pide Bueno No me ha quedado Muy Muy bien Que digamos No me ha quedado Muy claro Aparte que Claro No soy un Introductor Oficial Sé traducir Inglés Sé traducir Textos Pero claro No puedo Así de rápido En un instante Vale Pues Uy Y esto Todos estos animales Son amigables Y le encanta Que les acaricie ¿Puedo acariciarlos? No Puedo meterle navajazos Desde aquí Pero no puedo acariciarlos O no me dejan No me dejan No me dejan A ver Lo he hecho lo mejor posible Pero mi expositor Es muy inferior Comparado al de Pierre ¿Vale? Vas a poner un expositor Enrique Es tu oportunidad Para enseñarles Todo en la buena producción De Dece City Yeah Coño el Pierre Mi tía tiene los productos De mejor calidad En todo el valle Revisa el expositor De mi graja Y compraba el turismo Pierre se ha tomado Muy en serio Lo de su expositor Ha estado dejando De lado Los mejores productos Durante las semanas Para prepararse Madre mía Fallo Vale Y si El porcentaje de acierto No Ese es el especial Tío ¿Vale? Mi porcentaje de Acierto Está fallando Pero obviamente Bueno Tengo un 65% De Ay No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que Es complicado Por el hecho De que Fija un tal Hacia atrás Que también Podría hacerlo Automáticamente Ponerlo para adelante O algo por el estilo Vale Pues necesitaba 25% Para haber ganado Bien Lo hemos divertido Y hemos visto esto Uy No es ruleta ¿Qué color Vale No es ruleta ¿Y cuánto Voy a apostar? Diez Venga ¿A cuál Le he apostado No sé Winner Ah mira He apostado En naranja Qué bien Y claro Me llevo Lo que he apostado Pues el doble A ver A ver A cuál ha apostado Ahora vamos a por el verde ¿Vale? Vamos a por el verde Vamos a por el verde Con De Vamos a apostar ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? 29 Vamos a apostarlo todo Al verde No sé Tiene que ser un timador Puedo suponer Y duplico Mi ganancia Madre de amor Hermoso Lo más rentable Creo que es esto Comprar O no No es tan rentable No puedo cambiar Con los números míos Una lástima Cero cero Es que una vale 50 De oro Vale Vamos a ver si Podemos comprar Todo lo que quisiéramos Realmente Pero es que quiero Por lo menos Espantapájaros Que va Eso es muchísimo dinero Que va Es muchísimo dinero Va Tan poco Realmente Podemos intentarlo Realmente La cosa es jugar Un montón a este Y ya está De igual A ver Tengo que hablar Con el alcalde Oh fuerza Que empiezo Lumberjack Vale Tengo que lamar Tongo allá Jajaja Puta no No puedo conseguir nada tío, es muy caro todo. Lo único así medianamente aceptable es la ruleta y es jugártela a la suerte. Por cierto, está muy fuerte en campeón. Bueno Enrique, es el gran día, nuestro festival más importante del año, la feria de Stardew y cuando viene el rey. Si quieres participar poniendo tu expositor, he dejado un espacio vacío para ti, solo házmelo saber después de que lo hayas dispuesto todo para que pueda valorarlo. Vale, ya está. Sí, sí, ya he terminado de jugar. Vale, está yendo hacia allá. ¡Hostia! 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 Espérate, no, 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 no. Es que no lo he colocado. Oh, menos mal. Vale, 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 vale. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Me ha dado tiempo, me ha dado tiempo. No sé cómo, pero me ha dado tiempo. Esto, esto... Seguramente hubiese ganado con una calabaza y... y otro más. Esto que es súper raro, seguro que dice wow, y esto. Esto, esto y esto. ¿Qué? Ha salado el mío, ¿verdad? Dime que sí, por favor. ¿Qué? 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 El tercer puesto, 66 pies, madre mía. ¿Qué? 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 Ah, y no olvide de vaciar esto, porque bien no, pues vale, todo esto lo voy a vender ahora tal y como llega a la granja, la pena es eso, que no me llevo la mierda esta, a ver pues ya esta, hemos terminado por hoy no, tengo 300, ¿puedo comprarme la de esta? Oh, no, me falta mucho tío, coraje, Star The Valley Fire, ¿me puedo ir? No, no me quiero ir, quiero que acabe realmente, me gustaría que acabase, siendo sinceros, a ver, ¿cómo ha quedado Pierre? Ahora ha ganado seguramente. ¿Y cómo termino el evento? ¿Estás fumando? ¿No estás fumando niño? ¿Nillo? ¿Qué haces niño? ¿Sebastián? Sebastián no fumáis, eh, que malo, que cerdo y todo gordo, tormentado de la vida. ¿Y este es el pescador? ¿Podría haber pescado algún pez para presentarlo? Vale, no puedo ir para allá y para la derecha no tiene sentido ir, ya que está este hombre aquí abajo, ¿y este? ¿Turista? Vale, otro que vaya envallado, seguramente. Vale, pues vámonos, sí, me voy a ir a la feria, aunque pierda, seguramente pierda esto, porque tengo ganado la Opie, ¿verdad? Estoy 99% seguro, pero bueno, no podemos estar aquí hasta conseguir lo que yo quiera, pero me puedo llevar la plantita, eso sí, si quiero me la llevo, me la voy a llevar por... por no irme con las manos vacías y tener un recuerdo. Sí, quiero terminarla. Vale, aquí tengo todo esto, muy bien, si me gusta tenerlo todo listo y preparado para cuando yo llegue. Y vendemos esto, 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 todo esto para dentro, esto no. Y vámonos. Vamos a colocar esto. Ah, que no puedo, amigo. Pues de igual, ahí mismamente, está bien. Vamos aquí. Súper bonita, ¿eh? Súper bonita. Y nada, terminamos el episodio. Hostia, pues me llevo dinerito, en verdad, ¿eh? Ah, bueno, estaba en la perencena, no me acordaba. Curioso. Y tres mil doritos para el nene. Diorita. Vale. Uh, está lloviendo, ¿no? Porque eso es sonido de lluvia correcto. Vale, vamos a dejarlo por aquí y nada más. Espero verlo en el siguiente episodio de Stardew Valley. Estamos poquito a poco avanzando y terminando los días. Y lo que os decía, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.